¡Suscríbete al canal! Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enid Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo. Puerto Rico y el mundo donde quiera que haya un puertorriqueño, gracias por estar haciendo patria puertorriqueña. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11 y 8 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes, sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Bueno, a esta hora hay mucho pasando, mucho en este momento, sobre todo que Rupert está sin servicio de energía. Pero todo está bien, ¿verdad? Todo está bien. Dicen mis vecinas, están en Cocorá. Pero bueno, vamos a hablar de Mariana Nogales. Mariana Nogales vuelve hoy al tribunal a las 1 y media de la tarde. También están en el tribunal en Aguadilla todos los jóvenes, las cinco personas que fueron acusadas, los manifestantes, en el contexto de las violaciones criminales ambientales en La Parguera. También vamos a hablar de Mariana en dos contextos. Su caso, obviamente no tenemos información de la vista porque empieza la 1 y media, pero el contexto correcto de cómo se da ese caso y lo que dijo ayer, referidos al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, al Inspector General y Departamento de la Vivienda Federal, sobre posibles quiproquo, potenciales quiproquo en la radicación de proyectos de desarrollo de vivienda de interés social para unos contratistas que son donantes del Partido Nuevo Progresista, campañas de Tomás Rivera Chatz, Pedro Pienluisi y Miguel Romero en San Juan. Bien interesante esa nota y la voy a ampliar por la tarde porque ya las fuentes están llamando para hablar de los presuntos implicados. El rescate a AES que tanto negó Pedro Pienluisi. Yo creo que el mejor resumen lo hizo ayer en la legislatura de Puerto Rico María de Lourdes Santiago, cuando advierte que desde la administración de Alejandro García Padilla se invitó a AES a hacer negocios en Puerto Rico y desde ese momento está viviendo de la chequera del pueblo de Puerto Rico y ahora hay un rescate de 185 millones de dólares para AES. Y el informe que acaba de bajar la Contralor, calientito, hace mínimo media hora, diciendo lo que sabemos todos, que definitivamente la operación de las leyes 20 y 22, hoy ley 60, no solamente no le deja nada al pueblo de Puerto Rico, sino que la auditoría a lo que tiene que hacer el Departamento de Desarrollo Económico decide, determina, perdón, que no se hace ni se fiscaliza a esos inversionistas que precisamente María de Lourdes Santiago le llama depredadores. Vamos a ustedes, por ahí está Viviana Collazo Ortiz, pero tengo que decir que la primera que llegó fue Alex Cabán desde North Carolina, parece que el frío dijo, espérate, déjame conectarme tempranito. Ilka Hernández, por ahí está JJ Bob también, Viviana Collazo, ya lo dije, Luz Díaz, Ibert Campbell, Robert Ossi, por ahí tiene que estar Irisita Delgado, Ilka Hernández, siempre está por ahí, Yanny Moreno, y si no, miren, llama a los demás para que se pongan las pilas. Viviana, Luis Eduardo Colón, Julia Morales, Luis Mo, Viviana Collazo, ya lo dije, bendito. Hoy estoy, miren, créanme que el día empezó bien agitado. Cindy Franco, esa es mi prima, Ave María, temas muy importantes, qué bueno que está por ahí. José Morales Figueroa, Madeline Oquendo, Viviana Collazo, Sandra Infanzón, Viviana, no te quejes, te he mencionado como siete veces, Rafael Torres, Miguel Ángel Díaz Pagán, Ramón Pérez, Mariel Rodríguez Caloca, Garadis Camacho, Wilma Fontanz, Heidi Ramírez, la diáspora que no nos falla, desde Michigan, Iliana González, Carlos Díaz, y no, el que ahora es popular, que antes era PNP, Evelyn Torres, Tito Mould, Nieves Brach, por ahí está Rosa Ureña, Norma Iris, Limari, Iber Campbell, mismo está por ahí, Carles Baratá, que siempre está por ahí, Emilio Gutiérrez, Línea Ferrer, desde Chicago o estás en la patria, Mayra Irene, Juan Carlos Medina, María Cruz, se lo dije que Ivón Padua estaba por ahí, y ¿quién más? Criselia, gracias Criselia, Mirna Serrano, pues ya está en la patria, está en country, cuidado, ten cuidado con el blue en la Campo Rico, date una por mí. Bueno, vamos, tenemos tanto, que yo quiero empezar por los temas del ambiente, que obviamente incluye lo que está pasando hoy, desde esta mañana, en el Tribunal de Mayagüez, porque continúa la vista. Hay algo que en el análisis estoy, no lo puedo traer, porque no sé qué pasó, pero si hay vista preliminar, debo entender que aquella moción que se radicó de desestimación, el juez que la atendió, después de cuatro jueces que no la vieron por diferentes razones, el juez que la atendió en Mayagüez, la declaró sin lugar, porque la vista continúa hoy. Así que es importante que yo consiga esa información y no la tengo a la mano, porque no pude entrar al expediente, pero sobre todo porque los abogados están todos allí viendo el caso. Recordemos que lo que pasó en la parguera tiene que ver con las querellas que se radicaron alrededor de todo el crimen ambiental que denuncian las comunidades y las personas de Campamento Carey, que ocurre allí en la caseta 48, que ocupan en el bien de dominio público los padres de José Jovín Vargas, el esposo de la comisionada residente, Jennifer González, José del Carmen Vázquez, Vargas, perdón, y su esposa Irma Yabona. Lo más interesante de este caso es que no olvidemos que esa querella inicial se ha trabajado de una manera en el orden administrativo, en el Departamento de Recursos Naturales, que hasta el día de hoy nosotros no vemos en ningún movimiento de parte de José del Carmen Vargas y su esposa Yabona alrededor de la representación que hace el licenciado Miguel Torres Torres, para que se resuelva administrativamente lo que es la alegación del Departamento que allí se cometieron crímenes ambientales. Y voy a aprovechar en esta coyuntura para decir que, Julio Rivera, ¿qué pasó con la manipulación del nuevo día? Estás hablando de la encuesta y les voy a hablar de la encuesta en una intervención de última hora electoral, porque yo creo que es importante que hablemos de eso, pero en la intervención puntual sobre el asunto electoral. En este asunto, oh, mi relozada, qué interesante, está presente en corte y mayabona. La primera vez que la vemos, pues tengo que entrar para buscar una foto. Mildred, si puedes tomar una foto, please, importante. Porque esa señora era como un fantasma y los periodistas que atienden el llamado de sus jefes a que sean del entretenimiento cubriendo el asunto de los bebés, no le hicieron ni una sola pregunta relacionada con precisamente lo que está pasando en La Palguera en su caseta, que ella es demandada en el caso del Departamento de Recursos Naturales. Pero bueno, Julio Rivera deja eso, que esto es en serio. Cuando ocurre el asunto de La Palguera, hay una intervención inicial y yo quiero dejar bien claro porque parece que hay una confusión de quién era quien estaba investigando esa querella. Esa querella, según los documentos oficiales del Departamento de Recursos Naturales que manejan dos abogados, el licenciado González y la licenciada Sotomayor Bourbon, es el vigilante, y vamos al documento, señor director, el vigilante que investigó esa querella y que incluso se narra cómo el vigilante tuvo que ir a emplazar a Irma Yabona a la oficina médica, el centro de salud que ellos regentan allí en el área de Aguadilla, está identificado como el vigilante Juan Banch Sedeño. Y lo quiero establecer porque algunos me hicieron comentarios de que aparentemente, y de hecho sí, lo tengo, y de hecho le debo esa foto al señor director y quizás se las debo enviar. Bueno, el vigilante que murió aparentemente por suicidio la pasada semana está identificado como Ángel Rodríguez Collado. Alguien me envió un mensaje diciéndome que a este vigilante, este vigilante que se suicidó allí en el área de su residencia en Guánica, es el mismo que investigó la querella de la parguera. Pues tengo que aclararles que no. Y lo confirmé no solamente con gente de la parguera, que están súper atentos a lo que está ocurriendo, no los caseteros, sino los residentes oficiales de la parguera. Me dicen que Ángel Rodríguez Collado era un joven vigilante que en efecto era una persona diligente en su trabajo, que en algunos momentos iba a la parguera, pero que nunca investigó los asuntos relacionados a los caseteros. Y dicho eso, me parece que es importante porque ahí es que empiezan a correr informaciones que definitivamente no coinciden con lo que es el registro del caso de Irma Llamona, José del Carmen Vargas, de quiénes son los que entraron a investigar estos asuntos. Aclarado el punto, entre lo que ocurre hoy en el tribunal, lo más importante va a ser qué va a hacer en esa vista preliminar. La juez que atiende el caso, cuando sabemos que no solamente hay muchísima evidencia que supuestamente tiene la policía de videos, etcétera, que fueron tomados de las redes sociales. Yo lo que quisiera saber es cómo los va a autenticar, porque tienen que sentar ahí al que los tomó. Digo, verdad, si yo recuerdo de los múltiples casos que he visto y de lo que he podido estudiar de las reglas de evidencia. Pero eso está pendiente y también importante que hay que recalcar que a esas cinco personas, entre ellos jóvenes, bueno, todos son jóvenes, pero jóvenes tan jóvenes como de veintipico de años, a todos se les fijó una fianza altísima y condiciones tan nefastas como que no pueden pernoctar fuera de su casa después de las seis de la tarde. O sea, no olvidemos que hay algo de lo que se ha criticado y se ha establecido, que es la criminalización de la protesta en Puerto Rico. Eso está súper pendiente, súper pendiente y vamos, ahora digo yo, vamos a estar viendo de qué manera podemos acceder a la vista y tener información de lo que sigue ocurriendo y obviamente a su resolución final. Nel Ritz dice, la prensa corporativa no ha dicho ni hija de este caso de suicidio. No, no lo he visto. Y yo quiero establecer claramente que corroboré que no es la persona que investigó el caso de la parguera, pero sobre todo la información que tengo de esta misma mañana de una persona que es parte de la gente que me dice lo que está ocurriendo en la parguera de los parguereños originales, precisamente me dice que este joven tenía aparentemente muchos problemas económicos y estaba bien presionado económicamente y con una depresión que sus compañeros estaban preocupados. Así es que es terrible, es una tragedia lo que sigue ocurriendo en el país, mientras definitivamente lo que pasa alrededor del gobierno de Puerto Rico es que siguen pensando que esta es el baile, la botella y la baraja de lo que ellos entienden es lo que tienen que simular para llegar a las elecciones, pero sobre todo para llegar a las diferentes primarias de ley que hay en este momento en el país. Y entonces vamos al segundo tema que es AES, porque para ese tema nosotros vamos a tener un video que reproduce ayer María de Luz de Santiago, realmente es el discurso o la intervención, vamos a llamar la intervención de María de Luz de Santiago en la legislatura, en el hemiciclo del Senado, cuando están yendo sobre el tema de AES y lo que el gobernador del 33% había negado, incluso lo había negado el presidente de AES de que era un rescate lo que el gobierno de Puerto Rico estaba proponiendo para AES en un momento en que el país tiene una deuda pública de 77 mil millones que supuestamente manejó, pero que está al riesgo de nada, de volver a caer en crisis y en este momento se está viendo el plan de ajuste fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que más me impresionó de las palabras de María de Luz de Santiago es que dice algo que nadie puede negar y es el tracto que ha tenido AES en su llegada al gobierno de Alejandro García Padilla entre el 2013 y el 2016. Y es importante traer ese tracto porque uno de los grandes problemas que identificamos en el mundo mediático de hoy es precisamente cómo todo queda en nada cuando pasan los diferentes los diferentes momentos críticos en el mundo noticioso y parecería olvidarse específicamente parecería olvidarse lo que en efecto ha ocurrido en el contexto de esas informaciones que hoy nos colocan al gobierno de Puerto Rico dándole un rescate de 185 millones de dólares a la carbonera. Vamos a escuchar cinco minutos de María de Luz de Santiago y regresamos al análisis. Quisiera poner esto en términos más amables pero es que hay veces que la amabilidad no tiene espacio hay gente tomando decisiones fundamentales en este país a las que le falta color en la cara gente que no tiene empacho ni reserva ni miramiento para faltar a la honestidad intelectual a la transparencia y al rigor histórico y me refiero específicamente al negociado de energía de Puerto Rico y a la junta de control fiscal que acaban de aprobar un rescate financiero a la contaminante más grande en este país a la carbonera AES que opera en Guayama y distribuye su contaminación por todo el archipiélago al son de 158 millones de dólares que serán pagados directamente del bolsillo de las y los consumidores en un plazo de menos de tres años. Eso es lo que va a costar los 23 millones que se les regalan inmediatamente a AES y que se multiplicarán en costo para cada uno y cada una de nosotros y quiero hacer el repaso para esas personas que fácilmente olvidan de qué fue lo que pasó con AES AES llegó a Puerto Rico por invitación del gobierno del Partido Popular y cimentó su presencia bajo el Partido Nuevo Progresista y cuando principalmente, cuando primeramente presentaron su propuesta de operación de manera muy específica establecieron que ni la ceniza ni sus derivados, y estamos hablando de 800 toneladas de cenizas al día serían depositados como desperdicios sólidos en los vertederos de Puerto Rico esta fue la condición con la que comenzó a operar AES en Puerto Rico en el año 2002 y ahora los fulanos de la Junta y del negociado se atreven a decir que el rescate AES es necesario por el peso económico que representa para esa pobrecita empresa la adopción de la ley 40 que le pone un punto final al depósito de cenizas al que eventualmente recurrieron depósito de cenizas en nuestro archipiélago y que prevé que su fin de operaciones tiene que llegar al año 2007 porque originalmente se comenzó a cumplir con los términos de ese acuerdo original de AES de la siguiente manera, AES transportaba y llegó a transportar 27 mil toneladas de cenizas a República Dominicana, el poblado de Arroyo Baril, donde las dejaban a la intemperie o las depositaban en el mar y el pueblo dominicano tuvo la suficiente dignidad y entereza para decirle AES te llevas tu basura tóxica de mi país y la vergüenza y la dignidad que tuvo el pueblo dominicano no la tuvo Alejandro García Padilla que inmendó el contrato para permitir ese depósito en Puerto Rico en el 2015 y solamente la lucha de las comunidades y pienso que ha sido uno de mis grandes privilegios en la vida política el haber acompañado a las mujeres y hombres de Tallabóa, Encarnación y Peñuelas el haber sido arrestadas junto a ellos solamente esa lucha comunitaria logró que finalmente se atendieran los reclamos no solamente de esas comunidades pobres porque la basura tóxica no la tiran donde vive la gente rica es para las comunidades pobres que se atendieran esos reclamos y los de la comunidad científica en Puerto Rico que documentó los efectos en la salud del depósito de la basura tóxica de la carbonera y logramos que se aprobara con mucho sacrificio, con mucha insistencia la ley 40 y logramos que se le pusiera un fin a la presencia de AES y desde el año 2021 estamos denunciando y yo personalmente he estado denunciando las condiciones de ese rescate que negó la autoridad, que negó el negociado que Pierluisi decía que no era cierto, que no había ningún rescate y ahí estaba documentado el intercambio de correspondencia entre el gobierno de Puerto Rico y entre la carbonera AES y ahí estaba la propuesta de que se desembarazaran de su planta inservible y cargaran con ella al pueblo de Puerto Rico y como siempre ocurre, los mismos que celebran el empresarismo y el triunfo se rindieron a una empresa incompetente, que si se va quiebra, que se vaya quiebra que se vaya quiebra y que asuman los que tienen el control del tema de la energía en Puerto Rico la responsabilidad de eso, pero no la van a asumir ellos la va a asumir el pueblo de Puerto Rico pagando 185 millones para compensar a los criminales ambientales de AES con el beneplácito y la aprobación de sus cómplices en el negocio de energía en la Junta de Control Fiscal y en Fortaleza ¿Quiénes son los cómplices? Primero, Alejandro García Padilla que lo que hizo fue precisamente enmendar el contrato para que pudieran sembrar aquí las cenizas y gracias a las comunidades de Peñuelas y eso es una lucha que llevan de años se logró enmendar esa ley y que no pudieran enterrarlas aquí se las llevaban para la República Dominicana y ya ustedes escucharon lo que hicieron los dominicanos en República Dominicana ¿Pero qué hace el pueblo de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico de Pedro Pierluisi? Sin ningún problema en contubernio con la Junta de Control Fiscal el gobierno de facto de Puerto Rico se sentaron con Edison Avilés el director el administrador de el negociado de energía y acordaron el rescate de 185 millones cuando esta información salió hace por lo menos dos meses le costó esa y otras cosas denuncias que hiciera Luis Raúl Torres le costó precisamente una comisión importante a la que tuvo en la que tuvo presidencia desde este cuatrienio cuando la mayoría simple del Partido Popular Democrático estuvo está en este momento todavía dirigiendo la Cámara de Representantes esa comisión se la quitaron entre otras cosas por todo lo que denunció relacionado a los contubernios entre la Junta de Control Fiscal negociado de energía y la gente del gobierno de Pedro Pierluisi en aquel momento decían que mentía y Luis Raúl Torres sacó una intervención legislativa con el presidente de AES que decía estrictamente que en efecto necesitaban que hubiera un rescate de dinero porque si no iban a quebrar el gobernador de Puerto Rico dijo que eso era falso arreglaron todo y el pasado viernes el pasado lunes la Junta de Control Fiscal autorizó el rescate de 185 millones y eso era lo que estaba trayendo ayer María de Lourde Santiago ese es el tracto esa es la evidencia por lo que le dijeron mentiroso a Luis Raúl Torres por lo que le dijeron a tantos otros que en efecto no había ningún problema con AES ahí lo tienen y déjenme aclarar algo porque estamos viendo que hay problemas con Facebook es posible que ustedes le hayan es aparentemente un hackeo y lo que está pasando es que te están enviando información de que tu cuenta estás fuera de o sea estás desconectado y en efecto se desconectaron y parece que es un problema de Facebook que están desconectando no le envíe información a nadie que le esté diciendo que necesita un código para volver a entrar gente por favor porque es parte de lo que hacen y me da la impresión que es un hackeo nosotros pensábamos que era un problema nuestro pero verificamos con nuestras cuentas y en efecto hay un problema en Facebook ahora mismo corriendo pero no se preocupen este programa no solamente se queda ahí se queda en YouTube importante suscríbase a YouTube vaya en el mismo celular denle a la campanita en el canal de Bonita Radio y le va a avisar siempre que haya un programa activo y no olviden que a partir del 2 de abril que Palo de Noticias se muda a YouTube a las 5 de la tarde tu nuevo noticiero a las 5 será Bonita Radio en que Palo es noticia y entonces salimos de esa intervención de María de Lourdes Santiago y a esta hora voy a anunciar que siempre están con nosotros la cooperativa de Vega Alta siempre apoyando nuestro esfuerzo periodístico aquí en esto es lo último salimos de ahí para irnos a lo que me parece que es importante contextualizar de la denuncia que hiciera ayer Mariana Nogales Molinelli sobre una gestión de inversionistas políticos del Partido Nuevo Progresista a través de los contratos de desarrollo de vivienda de interés social por un lado en San Juan y por otro lado en perdón en Yabucoa quiero que sepan que esta nota que yo no sé ustedes me corrigen y no lo puedo estar no lo no lo puedo leer muy bien porque precisamente por el problema que hay en Facebook no estoy viendo los comentarios de ustedes no lo he visto en ningún medio tradicional y tengo que decir que me parece que es súper importante porque Mariana Nogales de alguna manera se concentra en algo que nosotros hemos hecho acá y estoy no 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 los medios tradicionales no van a hablar de eso porque ellos están ahora en quién va a ganar las elecciones según ellos no está en ningún sitio y le agradezco a nuestras interaudiencias porque quiero que sepan que se fue viral desde los primeros 15 minutos que la publicamos ayer y es que Mariana Nogales identifica estos contratistas que son múltiples en esos desarrollos dándole dinero hasta 88 mil dólares en total a Pedro Pierluisi a Tomás Rivera Chatz y a Miguel Romero vamos atrás señor director a la carta que Mariana Nogales le presenta a la oficina del inspector general precisamente sobre lo que identifica como un potencial esquema de quiproquo o de inversionismo político ¿por qué HUD inspector general? porque los fondos que se destinan para estos desarrollos a través del departamento de vivienda son federales claro Mariana Nogales también le hace un referido a Miguel Rodríguez el secretario del departamento de la vivienda pero yo quisiera que alguien me diga si ustedes creen que el secretario del departamento de la vivienda va a hacer algo con esto porque de lo que hemos hablado no ha habido ningún movimiento del departamento de la vivienda en ninguno de los casos que han habido de corrupción incluidos el de los primos hermanos del gobernador Walter y Eduardo Pierluisi quienes están cumpliendo cárcel después de haberse robado cuatro millones de dólares en el departamento de la vivienda esta es la intervención de Mariana Nogales diciéndole y ahora vamos a la página dos señor director al inspector general que todas estas corporaciones sus directivos han tenido donativos al gobierno de Puerto Rico a la vez que tienen el contrato al perdón a los a los oficiales públicos que son candidatos a la elección del 2024 pero que también lo fueron en el 2020 a la vez que mantienen y que empiezan a contratar con el gobierno estos desarrollos y voy del primero al último y fíjense que es lo que voy a hacer y espero poder hacerlo hoy sino mañana los nombres que vemos ahí hay incluso un fortuño mal donado desde el primero el proyecto en sueño y vamos que lea por el primero señor director y que pueda leer desde el primero porque tengo problemas acá no puedo acceder a la página así que tengo que leerlo desde ahí el proyecto en sueño y mar y sol esos son los proyectos la primera corporación r subamos por favor señor director porque si no necesito que suba para no no usted lo sube y yo lo puedo ver acá si usted lo sube usted lo corre exacto yo lo puedo ver acá rg housing group of companies los dueños los dueños carlos gonzález sánchez y el néctor rodríguez al sugaray yo tengo identificación de algunos de ellos pero no las voy a traer ahora porque créanme me han inundado el teléfono de fuentes de información con diferentes identificaciones de estas personas tfs housing mari housing todos estos donando ahí lo tienen en pantalla los donativos acc architects rf builders seico electrical contractors no es solamente el desarrollador el que va a poner la amarilla y el cemento es que incluso los subcontratistas eléctricos están donando a las campañas y tienen contratos con el con este proyecto de desarrollo executive home search and reality tf housing interlink ese es el que va a conectar todo lo que tiene que ver con la inteligencia de las casas inteligentes sp management corporation cube group y ese es el último francisco bechara cuando una ve esto una no tiene otra cosa que pensar de que es el mismo esquema que utilizan y que ha utilizado el partido nuevo progresista el último salvemos a puerto rico y todo lo que pasó con salvemos a puerto rico entre desarrolladores como la familia estuve los dueños de corporaciones de seguro etcétera para llenar las arcas de la campaña del gobernador del 33% en el 2020 y que eso se replicara en puerto rico de la manera en que se replicó que tuvo la capacidad de tener múltiples anuncios publicitarios de campaña etcétera etcétera la denuncia de Mariana Nogales incluye a Tomás Rivera Chatz y a Miguel Romero porque ambos reciben donativos de estas personas y yo hace dos semanas traje información relacionada y volvamos por favor a los documentos donde se listan los donativos información relacionada a cuánto le estaban dando a Tomás Rivera Chatz los diferentes contratistas en los pasados cinco años fíjense en las cantidades que tenemos aquí estas son las cantidades de esos contratistas mil mil quinientos dos mil quinientos vayamos a las otras páginas señor director dos mil dólares dos mil setecientos cincuenta dólares dos mil seiscientos noventa cantidades tres mil dólares que no salen de personas de a pie que le dan cincuenta setenta y cinco doscientos cincuenta dólares quinientos hay algunos de quinientos que son como tres nada más a los políticos que ellos quieren darle dinero para que tengan una posibilidad de llegar a la elección y yo digo esto porque aquí no estamos hablando de criminalizar el donativo realmente lo que ha sido a través de la historia un delito es el inversionismo político tú me das y yo te doy y un proyecto de doscientos cincuenta millones de dólares de seiscientos creo que los tres proyectos que están involucrados llegan a seiscientos millones de dólares es un gran proyecto en términos del desarrollador y de lo que se va a llevar para que alguien le pida tienes que donar a la campaña eso es lo que puede ser el esquema que esté denunciando hoy Mariana Nogales Molineli como ilegal y no es un esquema aislado para las autoridades federales lo han visto a través de todos los casos incluso que han mojado al Partido Popular y al Partido No Progresista en los pasados cuatro años ahí está Nelson del Valle ahí está bueno los legisladores eran un esquema con los empleados pero ahí están todos los alcaldes ahí está el alcalde de Guaynabo convicto por corrupción el alcalde de Trujillo Alto Aguas Buenas Humacao Guayama tú me das contrato yo te pago tú me aportas a la campaña es tan descarado que el alcalde convicto el exalcalde convicto Ángel Pérez de Guaynabo quiere insistir en que ese era dinero que se le daba para su campaña pero qué casualidad que tenía contratos con el municipio eso es lo que está denunciando Mariana Nugales y es increíble porque ella lo denunció ayer y hoy obviamente es una casualidad porque estaba señalada a la vista hoy a las una y media de la tarde Mariana Nugales vuelve al tribunal porque es la continuación o la vista realmente la vista en su fondo la vista preliminar para determinar si los dos delitos que quedaron vivos los dos delitos que quedaron vivos de toda la retraída de cincuenta y pico casi sesenta y cinco delitos que le imputaron relacionados a fraude contributivo por lo que sentaron a Díaz Saldaña solamente quedaron vivos falsedad ideológica y omitieron información financiera en su primer informe de ética de la oficina de ética el informe financiero de la oficina de ética cuando empezó como legisladora se va a ver hoy a las una y media de la tarde esa vista preliminar si termina no lo sabemos pero empieza hoy si no termina hoy sabemos que ahí si se determina causa irán para juicio hay que ver lo que van a hacer los abogados de Mariana Nugales pero me parece que en el momento en que estamos de la campaña con la posición de Pedro Pienluisi de decir que es la primera vez en la historia que tanta gente le da dinero el problema es que no le da dinero la base de 60 plus hasta 100 años que ellos dicen están con ellos le dan dinero a los inversionistas los que siempre han jugado con darle dinero a los políticos para tener contratos y esa es yo creo que lo más importante de esta denuncia de ayer esta investigación fácilmente la pudo haber hecho como la hemos hecho en Bonita Radio cualquier investigación periodística porque es algo que siempre está latente tan reciente como hace una semana nosotros lo trajimos de quien de una de las familias más poderosas en el área de Dorado sino la más poderosa que tiene negocios desde el distrito de móvil hasta construcción de viviendas de lujo incluido en Dorado hasta hospitales y vimos como los 8 millones del CARES Act se le dio a corporaciones digo de los 100 millones le dieron 8 a ellos y mucho más divididos entre otra gente pero de los 8 millones que no se presentó ni un solo contrato a la oficina del Contralor tanto por el director ejecutivo de AFAF entonces Omar Marrero hoy secretario del Departamento de Estado como por el Departamento de Hacienda que desembolsó el dinero nunca se presentaron los contratos y que casualidad que eran todos para el grupo Prisa y la familia estuve eso es lo que se denuncia y eso es lo que está ahí yo me voy antes la verdad que este asunto de Facebook dejó bueno déjenme terminar con el informe de la Contralor porque este sí que me recuerda mucho a lo que trae María de Lourdes Santiago en este asunto de de el informe de la Contralora que establece que lo más interesante es que las leyes 20-22 dice la Contralora entre el 2012 y el 2022 creíblemente 10 años lo menos que tuvieron los secretarios del Departamento de Desarrollo Económico fue que no hicieron los informes reglamentarios para el Departamento de Hacienda y la Asamblea Legislativa que la Oficina de Incentivos estamos hablando de Manuel Cidre estamos hablando de Manuel Lavoie los secretarios responsables y de Alberto Bacó Bagué que me parece increíble Alberto Bacó que ahora resucita en los proyectos de placas solares y fincas solares con Nicolás Prouty y la exgobernadora María Calderón del 1 de julio del 2016 al 27 de abril del 21 el Departamento otorgó 2.226 decretos precisamente esa página que tenía señor director es la página que podemos tener en pantalla examinados 10 de dichos decretos aprobados entre el 15 de noviembre del 16 y el 7 de julio del 2020 el examen reveló que la oficina de incentivos no requirió el cumplimiento con la creación de tres empleos entre el 2018 y el 2019 en un decreto en un decreto esta es la esta es la contralora este no es un periodista comunista esta no es una periodista comunista no es una periodista pelúa no estamos hablando del periodismo que según ellos es comunista socialista etcétera no esta es la oficina de la contralora que la dirige una PNP bona fide que no se le requirió declaración jurada a la fecha del comienzo de operaciones a pesar de que el decreto fue aceptado por el negocio el 11 de agosto del 2020 y las operaciones comenzaron el 3 de septiembre del 19 al 2021 habían transcurrido 406 días consecutivos de la aceptación del decreto y no cumplía con el reglamento y la ley a dos negocios no se les requirieron los informes anuales del año contributivo 19 y a uno de estos tampoco el del 2017 y el 2018 los informes anuales debieron ser erradicados entre el 15 de mayo y el 15 de julio el 15 de agosto del 21 y habían transcurrido otra vez 406 días nada cuando la contralora dice esto habla del desarrollo económico bajo Manuel Cidre este es el secretario que lo menos que ha hecho es desde la secretaría del departamento de desarrollo económico hacer expresiones en favor de los negocios de él y de sus hijos como todo lo que tiene que ver con el aumento salarial el aumento de salario mínimo con los meseros y meseras etc este es el departamento de desarrollo económico que contrató lo dice la contralora una empresa de auditoría para hacer lo que no han hecho en 10 años pero yo pensaría ¿para qué auditoría? ¿para qué? si se supone que ellos las hubieran las habrían hecho antes pero además de eso ya la contralora le está diciendo que no cumplieron con la ley o sea ahora vamos a gastar más chavos para tratar de ver cómo le decimos a la contralora como hizo Omar Marrero en AFAF y el departamento de Hacienda sobre todo Omar Marrero en AFAF cuando la contralora le dijo no radicaron no cumplieron con la ley cuando nos radicaron los contratos que hizo Omar Marrero no 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 es que eso eran unas transferencias y no teníamos por qué erradicarlo no tenían que erradicarlo ese es el secretario de Estado de Puerto Rico al que no mencionan en el contexto de esta historia en unos medios tradicionales porque Bonita Radio lo dice con todas las letras y yo creo que el esfuerzo de Relaciones Públicas cada vez que salen estos informes que yo todavía sigo diciendo que a mí me sorprende muchísimo que la contralora esté sacando estos informes dándole palos al partido no progresista de Pedro Piel Luisi porque sabemos que en 13 años muchas cosas se quedaron calladas y y es el problema de credibilidad que tiene el gobierno de Puerto Rico de cara a las elecciones generales yo creo que la credibilidad se pierde desde el 2021 cuando empiezan a tropezar con los famosos contratos perdón con los famosos permisos que se le dieron a los hermanos Piel Luisi pero sobre todo a Walter que es el que tiene propiedad en sol y playa y se repite y se repite y se repite en los fogones prendidos del ambiente y finalmente se sigue repitiendo en el ejercicio de todas las agencias públicas y yo creo que eso va a perseguir a esta administración hasta el último día de las elecciones del 2024 hasta el 5 de noviembre después de las 3 de la tarde cuando empiece a saberse qué va a tomar qué decisión va a tomar el país importante nosotros nos vamos Rodrigo Tebrogoico me está enviando mensajes pero yo estoy al aire aún cuando están diciendo que Facebook está fuera del aire yo sigo manteniendo la grabación del programa lo vamos a bajar en YouTube suscríbase vaya a YouTube lo va a escuchar lo va a ver allí y lo más importante igualmente vayan a bonitasradio.net si pueden donen a través de Paypal tarjetas de crédito si lo pueden hacer en Bonitas Radio ATH Móvil Fundación Periodismo 21 ATH Móvil siempre en Paypal y tarjetas de crédito a través de las páginas bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com y envío de cheques y giros postales a PMB 284 PO Box San Juan Puerto Rico 00919 guión 40000 gracias gracias por estar un día yo dije que empezó dificilito se pone difícil pero nosotros vamos a insistir y vamos a estar aquí nos vemos a las 5 en que palo es noticia si no hay Facebook el mejor día vaya hacia YouTube y lo hacemos live desde allí nos vemos ahorita buen provecho bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por cooperativa seno gandía solidez y futuro y buen vecino café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 mitad radio esto no es un cuento esta es la verdad no es un cuento no es un cuento que se sucede estamos a la verdad y no es un cuento es un cuento es un cuento de lluvia que se sucede y que se sucede en la nueva